¡Adiós! 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 Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo que yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve caray cuando te tuve, caray cuando te tuve tú me abandonaste por ser pobre te casaste como una vieja que es muy linda y lloré, lloré, lloré noche tras noche caray noche tras noche, caray noche tras noche y ahora soy yo que vive feliz vuelve un lugar cuando te perdí después de sueño te olvidé y te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti carita, por lo que quieras tú más bien más compasión de mi culpe mira a mi soledad, mira a mi soledad que no me sienta, que no me sienta nada bien querida querida y allá y acá y ahí Me nace del corazón, me diré que usted es mi vida, que no se vive sin usted, que no se vive sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me candida, me nace del corazón, y el corazón me domina, y usted es mi enamorado, quiero decirle mil cosas, hace poquito tiempo, sin que no estoy por usted, quiero beber de su labio, el alma y el alma divina, tomando de gesto en beso, estoy muriendo de sed, quiero compartir de sus besos, No quiero morir de amor, no quiero morir de amor, hasta que escuche a su mamá, decir que me quiere mucho, y que este amor gusta siempre, me nace en el corazón.